El poeta Joaquín Lourido, con su poema titulado Fascinación, fue uno de los ganadores del concurso de poesía verso a verso. Hoy, audiolecturas se complacen ponerle voz a esta maravillosa y sensual poesía. Hablas y mi corazón se escapa buscando tus palabras. Quiero recogerlas, no dejar que ninguna se vaya con las brisas que llevan al olvido y al vacío de las cumbres más lejanas. Te siento junto a mí, te siento en mi morada sentada a mi lado, hablándome a la cara, mirando en mi mirada el espejo orgásmico de estar enamorados. Que no se detenga la vida, que respire en mis ilusiones, que sienta tu mano en la mía, entrelazada y suave, como a un niño que pide que nunca lo abandones. Me hablas con sosiego, midiendo cada gesto, me miras desde lejos. Qué cerca te siento, que por sentir estremezco como dulce caricia tu aliento. Mi latido se acelera, mi pálpito se entrega a ese decir tuyo, a las gentiles maneras. Ventanas al alma oxigenas, etéreas confesiones, eternas sensaciones. Y tu placidez me llena, y tus silencios me llaman al recitar por las esquinas lo que mi alma siente. Tu sensibilidad me persigue. No quiero perder esta carrera, que contra el tiempo y sus inclemencias, harán soñar a mis sueños en esta noche mágica. Tú eres mi dueña. No quiero perder esta carrera, que contra el tiempo y sus inclemencias.